El Lomas Athletic Club El Lomas Athletic Club fue uno de los primeros cuadros con los que comenzó a integrarse en la Argentina el fútbol de aficionados. En el clima de una amistad nacida como muchas, de una incidencia futbolística, el preparador físico de una escuela de fútbol, que fuera el árbitro en el partido que jugaban los chicos en el potrero, le explica a nuestro joven amigo cómo se formaron los más antiguos equipos de fútbol en la Argentina. Estas fotografías registran personajes que integraron los equipos de los colegios ingleses, St. Andrews, Flores, St. John's, el Old Caledonian. Y así nos enteramos de que el más famoso de todos fue el Buenos Aires High School, del que surgiera postemente el alumni. Fue él quien enseñó a los alumnos del English High School a jugar al fútbol. Y entonces, se suscitaron incidentes como el que acabamos que yo de señora, me da la pelota. Y la reacción continuó siendo la misma a través de los tiempos. Con la inauguración del campo deportivo de Cogland, se fueron con las aspiraciones del inglés y había más notoriedad, pese a que los familiares consideraban que se trataba de un deporte demasiado raro para los jóvenes alumnos. Luego, una época completa descubierta con el nombre del Racing Club. Este es el Racing de 1915, con Marcovecchio, Perinetti, Hospital, Ochoa, Reyes, Olazar. Dio nacimiento a dos clubes que reúnen la mayor cantidad de aficionados, Boca Juniors y River Plate. Dice la leyenda que de los colores de algún barco, Nascua Juniors y sus primeros equipos los constituyeron muchachos que, como estos, comenzaron a jugar en el espacio que quedaba libre en las calles de los varaderos. El club fue creciendo hasta convertirse en esta imponente estructura de cemento. De su historia gloriosa surgen los nombres de Tesorieri, Vidoglio, Benítez Cáceres, Arico Suárez, Cherro, Baluzzi, Lazzati, Marante, Eliseo Mourillo, el profesionalismo. La gestión se convirtió en Liga Argentina de Fútbol. Fue entonces el momento de River Plate y su adquisición más importante, la de Carlos Peuchele. Un difícil tiro con efecto. La contratación de Bernabé Ferreira, a quien llamaban La Piera, o el mortero de Rufino, aumentó el poderío de River. Y luego la famosa máquina, cuya delantera estaba integrada por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Estos hombres tenían de la pelota, aquí lo vemos a Labruna, prueba cómo los riverplatenses, millonarios por su poderío económico, lo fueron después por su capacidad técnica. Una sesión de admirables demostraciones, una huelga de jugadores en 1948, alejó al público de las canchas. En el 49, se produce el éxodo que diezmó a nuestro fútbol. Todavía duran sus consecuencias. Cosi integra esa lista. Maurín, Di Stefano, René Pontoni y Adolfo Pedernera, Rial, Ángel Peruca. Un partido sudamericano disputado en Lima en 1957. Un violento tiro de corbata, puntero derecho argentino pega en el palo. Y viene ahora un gol de los argentinos, que triunfaron en este partido contra Chile, que es el adversario de la oportunidad, por seis a dos. Es magnífico ese estadio de Lima. El resurgimiento de Lima no dio más brillo a estos trofeos, signo de tan merecida gloria que a partir de Suecia se ensombreciera por un largo periodo. Así llegamos a la gira por Europa en 1961. Fue en Sevilla cuando los argentinos, desconcertados por la acción de los españoles, sufrieron un nuevo contraste por dos a cero. El único consuelo fue que el artífice de la debacle resultó un argentino, Di Stefano. Aquí vemos a Ramallets, el guardabaya catalán, deteniendo un tiro de los delanteros argentinos. Pero España dominaba notoriamente. Era mucho más incisivo. Del Sol y Di Stefano jugaron prácticamente con nuestra defensa. Aquí está Gento, el galgo, el lebrel español. Pierde la pelota Roma, entra Mateo, gol, gol de España. El primer tanto del partido. En la pintoresca ciudad de Brno, la segunda de la República de Checos Rópez. Entran los argentinos a la cancha, los checos nos habían ganado en Suecia por 6 a 0. Teníamos aquí cuando menos la pretensión de rehabilitar, no siquiera fuera moralmente. El primer tiempo es concertante para nosotros, lo recuerdo perfectamente. Ganaban los checos. Luego llegamos a empatar 3 a 3. Y una cosa curiosa, el tercer tanto argentino, lo conquistó Artime, que entró a último momento. Ahora es uno de los grandes jugadores del fútbol nuestro. Se va a producir dentro de instantes el primer gol del partido conquistado por Checo Eslovaquio. Parece una jugada ingenua. Aquí está el gol. Gracias a la labor de los directores técnicos que aplican sus experiencias y sus conocimientos a las características de cada equipo, los jugadores argentinos han adquirido mayor practicidad para oponerse a hombres cuya preparación atlética les permitía dominio de la pelota. En las prácticas de fútbol se estudian también jugadas preconcebidas y la forma de aprovechar todas las necesidades que el reglamento otorga. El fútbol es algo cambiante, dinámico, elástico. El fútbol es juego, es arte, es lucha. El fútbol es algo cambiante,